Hemos hecho primero la entrega de una fase y hoy hacemos la entrega total. La ciclovía mide 14 kilómetros de largo, tiene dos cajones berlineses, no dos, varios cajones berlineses, perdón, son estos que son de cruce, señalizaciones verticales y horizontales, dos puentes, eso me refería con dos, dos puentes, cejillas pluviales, cordones, embellecimiento de las rotondas emblemáticas del aeropuerto panamericano y moto Méndez y la ornamentación de jardines que también tenemos. Esta es una obra que la hemos hecho por administración propia. Los puentes han costado 200 mil bolivianos, los cajones berlineses y otros es material que nosotros tenemos en la alcaldía, el personal por ejemplo lo tenemos en la alcaldía, pinturas y otras cosas, pero supongo que con todos los gastos que hayamos hecho esta obra es realmente una de las más baratas que tenemos en el país. Lo segundo es que vamos a implementar semanforización, vamos a implementar mayor cantidad de iluminación para la noche, estamos nosotros adquiriendo una gran cantidad de pantallas. Desde que tenemos electricidad Tarija debe tener unas 50 mil, 40 mil, 50 mil pantallas. En una sola gestión vamos a adquirir 20 mil, la mitad. Entonces estamos haciendo enormes esfuerzos por la Tarija del turismo, esa ciclovía construye la Tarija del turismo, la Tarija atractiva, porque no solamente es una ciclovía, sino también es una hermosa peatonal. Dentro de la celebración de los 450 años de la fundación de la ciudad de Tarija. Vamos a poner los radares de fotomultas, ¿para qué? Para precautelar al ciclista, para precautelar al peatón. Que nadie se pueda pasar el semáforo en rojo y que quede impune. Este trabajo es el reflejo de lo que es la gestión de la alcaldía, el trabajo que hace nuestro alcalde con mucha voluntad. Esta obra ha sido gracias al esfuerzo de cada uno de los trabajadores que le han puesto un poquito más para la ciudad de Tarija. Y agradecer al alcalde por todo lo que ha hecho de la ciclovía, para mí es muy linda y es un beneficio para la población. Incrementa a los niños que quieren ser ciclistas de grande y los niños que les gusta andar en bicicleta con sus familias. Estamos muy emocionados y felices al mismo tiempo. Agradecidos también por tan hermosa obra en beneficio de todos los tarijeños.